Hola que tal chicos, en este video voy a explicar como hice el bolsillo viviado en la parte frontal de este pantalón se lo conoce también como bolsillo ribeteado, espero que les guste el video, así que vamos a ello Vamos a explicar como realizar este trabajo, este bolsillo ribeteado, conocido también como un bolsillo viviado no es falso, si tiene por la parte de adentro, si tiene lo que es el bolsillo, entonces para esto ya tengo la otra pieza acá abajo ya tengo el bolsillo abajo, ahora ya tengo hecho el dobladillo en una de las partes que es el que va a ser visible el borde del bolsillo ribeteado y aparte necesito un fondo, algo que me va a ayudar a que yo pueda realizar el despunte sobre este borde que está acá para eso necesito dos piezas, a una de ellas le vamos a hacer el dobladillo y la otra va a servir como soporte para la parte de arriba entonces primero vamos a colocar el bolsillo en la parte de abajo y luego vamos a hacer una marquilla en este caso pues tenemos una marquilla de arriba hacia abajo 15 centímetros, no se ve pero aquí podemos ver que tenemos la tiza 15 y 15 ok, ahora si empezamos, listo, pues vamos a empezar acá colocando la costura justamente en la marquilla ahí, ahí justamente aquí empezamos, ok ahí bajamos nuestra aguja y verificamos que la aguja esté justamente ahí, ok entonces podemos empezar acá, miren vamos a hacer coincidir la costura con las marquillas aunque no se nota porque la tela es brillosa y la tiza es color rosado cosemos por la costura damos el proceso ahora el siguiente paso será colocar esta pieza de acá, miren, aquí vamos a colocar esta pieza de aquí, luego vamos a girar, vamos a mandar para adentro ahora que hacemos, miren, vamos a colocar este ancho que tenemos acá tenemos 1,5 casi 2 centímetros en el otro lado de este bolsillo es un poquito confuso así que estamos haciendo este vídeo para que las personas que estén realizando este trabajo aquí en el curso lo puedan realizar de la misma manera entonces marcamos, no se nota tanto la tiza damos el proceso ok, quitamos ok, quitamos verificamos que la costura llegue ahí justamente, ahí mira como cuadra Perfecto, entonces que hacemos, ponemos de lado a frente nuestra prenda y luego vamos a cortar, deben tener mucho cuidado en el momento que corten, porque si no cortan la parte que no es, puede dañar el pantalón, ok, entonces acomodamos, luego hacemos nuestro corte en diagonal, antes de llegar a la costura, acá también, ahí, cuando hacemos este corte no debemos tocar para nada la costura, ok, ahora si miren, mandamos las piezas, lo que es la primera parte, hacia adentro, ok, aquí, y luego pues vamos a hacer un despunte en esta parte de aquí. Ok, hacemos el despunte, luego cuando ya hemos hecho el despunte, vamos a mandar el bolsillo hacia arriba, a ver, ahí, pero antes de mandar el bolsillo voy a doblar, esto de acá, lo doblamos, y cosemos, fijamos, esta cama, una vez que tenemos hecha la costura, vamos a mandar el bolsillo hacia la parte de arriba, ya que lo hagamos bien, ok, dañamos todo esto hacia hacia arriba, ui, en esta capa ya la cintura, mocking a volván bien, acomodamos, Continuamos Continuamos Para finalizar pues vamos a coger acá Esta partecita Luego vamos a afinar Esto es que sobra Ok Bueno chicos espero que les haya gustado el video Pues aquí dejo mis redes sociales Para que me pregunten cualquier cosa Relacionado al video ok Bendiciones y éxitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!